El documental de Rocío Carrasco viene siendo el ciclo televisivo que más controversias genera en el último tiempo. Las contundentes declaraciones de la heredera de Rocío Jurado están siendo replicadas en todos los medios y tanto la prensa como la sociedad no paran de conmoverse con su relato. En su angustiante testimonio, Rocío Carrasco, además de arremeter contra Antonio David también lo hace con parte de su familia, como es el caso de su tía Gloria Moedano a quien acusa de defender contra viento y marea a quien fuera su esposo y padre de sus hijos. Por este motivo, Gloria Moedano y la hija de Pedro Carrasco se encuentran completamente enemistadas. Ahora, lo que podría haber sido una oportunidad para arrepentirse y mostrar conciliación por parte de la hermana de Rocío Jurado terminó siendo el fósforo que encendió la mecha del conflicto. En las últimas horas, Moedano aprovechó la celebración del Día Internacional del Beso para recordar el cariño de Gloria Camila y Rocío Flores quienes replicaron en sus redes la fotografía que sacaría de las casillas a Rocío Carrasco. En ella se la puede ver a Gloria Moedano está en medio de las influencers y éstas le dan un beso en cada mejilla. Esta imagen es un nuevo puñal para Rocío Carrasco quien ve cada vez más lejana la idea de volver a relacionarse con Rocío Flores. Su hija demuestra que no está interesada en coincidir nuevamente con ella y se alía a sus enemistades y también nota que su hermana ha tomado partido en su contra. Mientras el documental avanza Carrasco no tiene paz.